Hace 21 años, una exnovia celosa lanzó una terrible maldición sobre una tierna bebé, que en el día de su cumpleaños 16 tomaría de un tequila barato que le haría tener crudicaca el resto de su vida siempre que tomara alcohol. Sin embargo, ella misma fue quien salvó a la joven de su propia maldición. Y así, la joven Aurora creció bella, y sin tener jamás problemas con la bebida. ¡Al chile qué chingón está el día, güey! Hola, Aurora. ¡Ay, Aladín, qué bondad! No, soy feliz. ¡Ay! Güey, la neta, te pareces un chingo al novio de mi amiga Jacinta, güey. ¿Qué estás haciendo acá? He venido a pedir tu mano. No, hombre. Yo la necesito. ¿Quieres casarte con yo? ¡A huevo! Señora... ¿Qué? Eh... ¿Qué quieres? Estoy meditando. Es que... le venía a soltar un chisme. Ya no quiero saber nada de Sarita y José José. No, señora. No tiene nada que ver con eso. Es que Felipe... Ah, ¿ya salió del clóset? No, señora. Es que... Tiene diarrea. No, señora. Es que le pidió a Aurora que sea su... ¡No! Me chingues la mañana. Híjole. Voy a tener que cortar con el Sergio, güey. ¡Madrina! ¡La que te voy a poner, hija de tu pinche madre! ¿Cómo está eso que el cara de terrorista te pidió matrimonio? Pues sí, ya llevamos juntos cinco años desde que me lanzaste la maldición. ¿Te acuerdas? No, no. No sé de qué estás hablando. Mira, el punto es de que eres muy joven para estarte casando. Pues sí, no te ando pidiendo permiso. No, sí me estás pidiendo permiso. Pero es que yo lo amo, madrina. Bueno, creo. Bueno, mira, si ya llevas cinco años con este y de verdad te quieres casar con él, está bien. ¿Está bien? Yo acepto. Muchas gracias, madrina. Muchas gracias. De hecho, vamos a ir a cenar con sus papás ahorita. ¿Qué? Ay, mi amor, estoy tan feliz por ti. Me muero por conocer a mi futura nueva y a mi futura consuela. Ay, lo sé. Estoy súper emocionado. Estoy que brinco del gusto. Yo también. Yo ya temía que nos habías salido... ¿De la casa? No, no. O sea, más así como el personaje de la serie esa que hace. Ah, no, no, no. Para nada. No, no, no. Por favor, no me vayan a avergonzar con mi futura esposa y mi suegra. Pórtense bien. Voy a ser mi mejor esposa, no prometo nada. ¿Quién crees que soy? Ay, querida, qué gusto conocerte. Eres igualita a como nos la había descrito mi hijo Felipe. Un poco más soltada. Pero bonita, bonita. Ay, qué gusto conocernos, Zeta, ¿eh? Les presento a mi madrina. Hola. Qué bueno que ahora sí me invitaron. Gracias. El gusto es nuestro. No, no, de verdad. Es nuestro. No. Nuestro, claramente. Nuestro. ¿Qué no? Nuestro. ¿Y si mejor pasamos a la mesa? Yo siempre digo que es mejor afuera que adentro, ¿verdad? Y entonces, querida, ¿esos cuernos son naturales o alguien te los puso? No, mi cielo, no te confundas. A mí jamás me han puesto el cuerno. Como a otras. Qué interesante, ¿no? Me estaba acordando de la historia de una bebé. Una bebé a la que la maldijeron para que cada vez que tomara alcohol le diera crudica. Ay, qué horror. Pero ¿quién haría semejante barbaridad? Pues hay muchos que le hacen bullying a los inocentes, ¿no? Seguramente su clase estará de acuerdo. ¿Qué clase? Uf, pues nuestra clase. Gente con dinero, con educación, malamente como nosotros. No, no. Entonces, ¿por qué si tienen tanto pinche dinero nos dan pa' que taxo de cena? Muy buena, ¿eh? Por cierto. Personalmente, estoy muy contenta. Por nosotros y por Aurora. Porque por fin va a tener el cariño de una familia natural. ¿Ingrid? ¿Mamá? ¿Hijo? Aurora. A partir de ahora, considero a Aurora mía. No habrá ninguna pinche boda. No habrá unión alguna. ¡Se la pelan! Ay, no, ya me está dando el zongo. Lo múmpeles, güey. Papá. Papá. Aguanta. Ay. Ay. Papá. Ay, Dios mío. Ya medícate, loca. ¡Ni madre! Ya vámonos a la casa. ¡Ni mergas! ¡Ahora! Le lanzó una maldición al terminal. Alguien haga... No. Está bien, háganle la pendejada que quieran. Pero conmigo no cuenten para la boda. ¡Me la aburgo de este lugar! Pero con permiso, mamá, me llevo el paquetazo. ¿Siempre ha sido así de dramática esta señora? ¡Ay! ¡Ay, se llevo el paquetazo! ¡No! Ya, cabrón. Y mi ensoñación se hará realidad. Y te adoraré. Como aconteció en mi sueño. ¡Suscríbete al canal!